La, 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 la. ¿Ves qué perdido que estoy? Si no estás conmigo después, ¿cómo voy a llorar? Teniendo el olvido, no sé, pero algo cambió Cuando tuve frío, tal vez, fue una gota de amor Que murió el destino y lloré Luego reí, luego soñé Con estar despierto y ves Que hay más, mucho más Que mis deseos No quiero andar por ahí Detrás de ese nuevo nivel Que lo poco que fui Termino en el suelo Y sabes que es difícil amar Si uno está mordido Yo sé que te quiero mirar Perdido el sentido y lloré Luego reí Luego soñé Con estar despierto y ves No hay más Mucho más Mucho más Que mis deseos Oh, oh, o, 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 o Oh, oh, o, 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 o Oh, oh, o, o, oh, o, 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 o. Y lloré Así me lloré Luego reí Y luego reí Luego soñé Luego soñé Con estar despierto y ver, así podré ver que ahora hay más, y ahora hay mucho más, mucho más que mis deseos. Gracias.